¡Hala la verga! ¿Ya está grabando? ¿Ya está grabando? Ahorita va a ser la pelotera de RT Corto ¡Uy! 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 ¿Ves aquí en corte la murosa, pa? ¡Sacámela! ¡Para ver! ¡Oy! 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 Tira la del móvil pa Esa es la mugrosa, esa es la mugrosa ¿Cómo, güey? ¿Qué nos venimos a tu aparte, hermano? Ya